¿Cumplió el reto? No caíste, yo caí ya. Otros varios casos han caído. Ya no han caído. ¡Sí! Bienvenidos sean todos a un nuevo video. ¿Cómo están, gentita hermosa? Yo soy Matías Mirk y estamos nuevamente aquí en La Camacho. ¿Para qué, gentita? Vamos a regalar K-Waves. Ahí mi amigo se está escapando con las K-Waves. Entonces, vamos a regalar eso. Gracias a mi gente, participen bien. ¿Quieres ganarte una K-Waves? Claro que sí, amigo, me quiero ganar. Gracias, amigo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, amigo. Vamos a jugar un juego llamado No Digas Sí y No Digas No, ¿ok? Vamos a empezar. Un minuto tienes que aguantar, ¿ok? Un minuto aguantas y te ganas la Coca-Cola. ¿Cómo te llamas? Rosario. ¿Te gusta el K-Pop? Tal vez. ¿Desde qué año te gusta el K-Pop? Hace mucho. Hace mucho. ¿Tu grupo favorito de K-Pop? BTS. BTS. ¿Tiene tu valla es J-Hope? No. Empezamos. ¿Entendiste el juego? Eso no es palabra. No, no vale decir. No. Un minuto. ¿Entendiste el juego? Es muda. ¿Tengo que decir algo? ¿Entendiste el juego? ¿Tú? José Eduardo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mateo. Mateo, ¿ok? Mateo se va a animar a jugar el juego por un minuto. De vuelta. A ver, dale. Ok, 3, 1, ya. ¿Entendiste el juego? No. La p***. Ganó. ¿Entendiste el juego? Ajá. Ajá. ¿Te gusta el K-Pop desde qué año? 2009, loco. 2009. ¿Tu grupo favorito? Twice. Twice. ¿Tu vayas es Momo? Gio. Gio. ¿Cuál es tu tema favorito de Twice? Try For Me. ¿Has ido a un concierto de Twice? Yeah. Yeah. ¿Qué es eso? Ok. ¿Cómo te llamas? Lizette. Lizette. ¿Te gusta el K-Pop? Me encanta, ya. ¿Cuál es tu grupo favorito? BTS. ¿De BTS cuál es tu tema favorito? Boy With Love. ¿Y tu vayas es J-Hope? No. ¿Te sabes una coreografía de Twice? Algunas. ¿Cada cuánto vienes aquí a la Camacho? Depende, cada cuánto hay fiesta. Ah, ya. ¿Te gusta ver ahí personas bailando? Sí, alguna vez, amigos. Amigos, gente. ¿Me corroboras y dijo sí? Ah, dijo sí. Mucha hermana, verdad, sí. Bien jugado, bien jugado. ¿Cómo estás, guapo? ¿Qué está pasando? ¿Tienes exposición o qué en el colegio? No, no. De hecho, ya salí del colegio. Ah, ya. ¿Hoy tienes exposición en la universidad? No, tampoco. ¿Cómo te llamas? Eh, Brenda. Brenda. ¿Te gusta el K-Pop? Eh, claramente. Claramente, ok. ¿Y tu grupo favorito de K-Pop? Eh, BTS. Ah, BTS. ¿Tú vayas es Jin? Eh, no, yo en Jin. ¡Está limpio! Ok, ahí tenemos a una persona que es muy amable. ¿Cómo estás, amigo? Ahí viene su amigo también. ¿Qué tal? ¿Ustedes son amigos, novios, pareja? ¿Cómo te llamas? Maite. Maite. ¿Te gusta el K-Pop? Me encanta. ¿Cuál es tu grupo favorito? Eh, BTS. ¿BTS? ¿Tú vayas es? ¡Taihyun! No. ¡No! Me gusta BTS y ya. Ah, ok. ¿Te gusta BTS? Sí. Pero si eres un poco K-Pop, entonces. Ah, BTS, digamos. Por parte BTS. ¿Por qué estás tan elegante? Ah, no. Mi manera de vestir. ¿Te gusta la elegancia? Exacto, exacto. ¿Te gusta vestirse como en los K-Dramas? Sí, sí. Gente, aquí hay dos personas que se quieren ganar y están con mentalidad de que van a ganar, gentecita. ¡Tres, dos, uno, ya! ¿Cómo te llamas? Kevin. ¿Cuál es tu grupo favorito? ¿BTS, no? BTS. Ok. ¿Y tú vayas de BTS? Taehyun y Suga. Suga. ¿Hace cuánto te gusta el K-Pop? Hace unos... Un año. ¿Un año? Un año. Ok. ¿Y cada vez vienes aquí a la Camacho todos los días? No, la verdad... Ay, no, ya perdí. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia. ¿Te gusta el K-Pop desde qué año? 2017. 2017. ¿Cuál es tu vayas de BTS? Ah, J-Hope. Puedo, puedo. Me llamó la atención tu cartera que está lleno de cuadernos. ¿Te escapaste de la escuela? No, estoy haciendo puente. Está haciendo un puente. ¿Y qué tal? ¿Es difícil hacer un puente? Sí. ¿Qué necesitas para hacer un puente? ¿Ladrillo, cemento? ¿Tu grupo favorito de K-Pop? Está bien si menciono hartos. Sí, sí, sí. Bueno, tres, tres. Ya. Strike Kids, Super Junior, S501. S501. ¿Tu vayas es... Heo Junsai? Algo se podría decir. ¿Quién es tu vayas? No me acuerdo el nombre. No te acuerdas. ¿No te gusta BTS? Es... ¿Qué? Entras... Patalicio. Pobrecita. Has dicho... Y tú solita te has funado. Tú solita te funaste. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Eh, no. Es que no tengo nadie conocido. No tienes que decir sí y no en un minuto. Ok. Empezamos. Ok. ¿Entendiste el juego? Sí. No. No me has dicho empezamos. Ok. Está lloviendo masticable, gente. Está lloviendo masticable. Ok. Dos minutos va a ser, ok. Dos minutos para ellas. ¿Cuál es tu grupo favorito de todo el K-Pop? Eh... EXO. ¿EXO? Sí. ¿Desde qué año conoces a EXO? 2017. De hecho, por ellos entré. Ah, por ellos entraste. Uy. ¿Qué les dirías a esas chicas de EXO que ya se están perdiendo? Las chicas EXO ya se están perdiendo. ¿Qué les dirías a EXO L? Ay, EXO L. ¿Qué les dirías? Se vivan, por favor. Se vivan. Sí, necesito amigas EXO L. ¿Una amiga de EXO L, por favor? Por favor. ¿Cómo te llamabas? Claudia. Claudia. Solamente tienes que sacar un paso prohibido de tu grupo favorito. ¿Cuál es tu grupo favorito? 80s. 80s. Ahora, el paso más difícil que tengas de 80s. Oye, ¿qué le puedes decir a la gente que no le gusta el K-Pop? A ver, ay, no sé. A ver, que conozca a BTS primero. Ah, es que yo por BTS no más. Claro, claro. ¿Por BTS lo harías todo? Claro. ¿Tú cambias a BTS por...? BTS tu es patrón. ¿BTS o tu novia? No tengo novia, sé que BTS. Su carita de él está bien feliz. Una enfocación a su carita bien bonita. Estás bien feliz. Sí. ¿Has tomado algo? No. Felicidad, tío. La entrevista, a ver, amiga. ¿Cómo estás? Mal. ¿Mal? ¿Por qué? Porque estoy enferma. ¿Estás enferma? ¿Qué tienes? ¿Por qué tu amiga se está alejando? Ella está enferma igual, no te escapes. Las dos están enfermas, gente. No. Bueno, no importa. Yo me arriesgo, gente. Yo me arriesgo. ¿Qué tienes? No sé. Ok, empezados del juego. Ok. ¿Quiere ganarte la Coca-Cola? Positivo. Ok. ¿Entendiste el juego? Claramente. ¿Te gusta el K-Pop? ¿Qué grupo de K-Pop te gusta? De la Olt, Tiara, SS501, Shiny, Super Junior, TVXQ. Ok, ya. Tranquila, tranquila, tranquila. Gentita, como pueden ver, estoy en la calle de donde venden pura merch de K-Pop. Podemos ver que hay peluchitos. Más atrás hay carteles. Aquí, gente, puedes conseguir hasta un álbum de BTS. Yo creo. Gentita, aquí estamos. ¿Con quién nos encontramos? Con Janielo. Janielo, a ver, cuéntame. ¿Qué estás haciendo aquí en la zona que hipoperra? Lo mismo que tú, pero ahorita me están enseñando a bailar para el baile de la campaña. Ah, ya, a ver, a ver, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Rapidito, así, rapidito. Improvisación, improvisación. ¿BTS o Free Fire? BTS. ¿BTS o tus audífonos? BTS me da uno de los mejores. ¿BTS o tus anteojos de diatría de 10? Mi diatría de... De hecho, es uno de dos y el otro de cinco. De Super Junior, tú vayas, es... ¿Quién es? Henry Lau. ¿Te gusta BTS? Sí. ¡No! ¡No! Ya. ¿Estás enferma y no sabes? No sé. ¿Tienes gripe? Sí, creo que sí. Ok, bueno, no importa. ¿Quieres ganarte una Coca-Cola? ¡Qué wey! Miradita, la Coca-Cola. Jugosa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Joel Ian. Joel, mira, Joel, te voy a regalar una Coca... ¡No! ¡No! Ya participaste. ¿Ya participaste? No, todavía no. Me he tomado más. ¿Te has salvado vacío? No, me he tomado y no. Gente, aquí vemos a un idol. No, 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 no. Perdón, chicos, yo no soy álder. Es que el cabello tal vez parezca, pero... No, yo escucho... Trap argentino. ¿Trap argentino? Sí, es REO y así. ¿BTS o tus anteojos? A ver, yo creo que... BTS. ¿BTS? ¿O un viaje a Miami? ¿Cómo te llamas? No voy a Corea. De ti, tu reto va a ser que saques tu mejor paso de baile. ¡Ay, no! Solo el corro, el corro. Ok, gente. Aquí mi camarógrafo me señaló esto. ¿Qué crees? ¿Crees que yo quiero dulce? ¿Crees que yo quiero dulce? ¿Tú crees que yo soy muerto de hambre? ¿Que quiero dulce? ¡Al dulce! ¡Alcen el dulce! ¡Alcen el dulce! Bueno, vamos a seguir entrevistando a la gente. 3, 2, 1, ok, empezamos. ¿Entendiste el juego? Tal vez. ¿Cómo te llamas? Joel. ¿Tu grupo favorito de K-pop? Itzy. ¡Itzy! Tu vayas es... Jeji. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Ok, ¿desde qué año te gusta el K-pop? 2015. 2015. ¿Siempre venías a la Camacho? A veces. A veces. Y, pues, a ver, cuéntame. Grupo de chicos, ¿cuál es el que te gusta? Strike Kids. Strike Kids. Tu vayas es... ¡Felix! Puede ser. Puede ser. ¿Quieren ganarse una Coca-Cola? ¡Qué wey! Sí. Ok. ¿Las dos? Ok. Mira, chicas, porque soy bueno, van a participar las dos al mismo tiempo, ¿ok? ¿Qué grupo de K-pop te gusta? BTS. De BTS, tu vayas es... ¡Jean! Puede ser. ¿Te gusta J-Hope? Es uno de mis favoritos. Ok. ¿Desde qué año te gusta el K-pop? Ah, 2020. 2020. ¿Siempre venías a la Camacho? Mayormente. Ok. ¿Y te gusta ver a los grupos bailar acá? Casi siempre. Casi siempre. ¿Te gusta ver? ¿Te gusta la comida coreana? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada. ¿BTS o ramen todos los días? BTS. No como mucho ramen. ¿BTS o conocer a TXT? ¿Qué? ¿TXT quién es? Gracias. ¿Te gusta la Coca-Cola? ¿Sí? No le gusta. No le gusta. Quítenle, quítenle su K-wave. ¿Quieres una K-wave de Coca-Cola? Sí, tengo sed. ¿Tienes sed? Estoy muriendo de la universidad que hacía harto calor. Bueno, vas a seguir teniendo sed. Vamos a seguir entrevistando a la gente. Gente, vamos a bajar aquí para ver que... Una estrofita de Bizarrap del tema que te gusta. Pucha. Ay, no. Pónganle serio. Mejor serio conozco. Ya, ya. Dale, dale. Este... ¿Cómo dice? Eh, dice... Ay, me he olvidado. Me mete de pollo, chicos. Chicos, me he olvidado. Pongan. ¿BTS o Strike Kids? Eh, no veo tampoco Strike Kids. Es Chico BTS. ¿Tú apuntes vas a ser Chico BTS, ya? Ya, ya sé. Chico BTS. Chico ARMY. Chico ARMY. Ok, gracias, Brody. Entonces, ¿te gusta la comida coreana? ¿Ese es un sí o un sí de placer? ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¿Te gusta el kimchi? ¡Wow! ¿Te gusta la sopa Maru-chan? Puede ser, puede ser. ¿Cuál de hoy ya? Denle, denle, denle su Coca-Cola. ¿Cumplió el reto? No caíste, yo caí. Otros vallos han caído. Ya no han caído. ¡Sí! ¿Cómo te llamas? Celeste. ¿Tú? Karen. ¿Qué grupo favorito de K-Pop les gusta? BTS. BTS. ¿BTS? ¿Tú vayas de Jin? Jimin, de ti, J-Hope. No vi. ¿Le colabora el bar si dijo o no? ¡Ay, perdón! ¿Qué le puedes decir a tu amiga que te hizo perder? ¿Cómo pudiste? Ya, ahí estaba. Llora. Vamos a adivinar qué coreo es, a ver qué tal. Ok, vamos a ver. Aquí la amiga más, ven. Ella, ella más va a adivinar la coreografía. Ok. Ok, ponte allá. Ok, 3, 2, 1, acción. Ya, no, ya, no me acuerdo, no me acuerdo. Lo tengo en la punta de la lengua. Ya, a ver. Vamos a intentar adivinar. ¿Qué coreo era? No me acuerdo, pero lo tengo en la punta de la lengua. ¿Tú? No me acuerdo el nombre. Eso, bailan, demuestran sus conciertos, demuestran sus pasitos prohibidos y demuestran que están bien formados. Exacto, están bien formados y bien mamados. ¿Te gusta la comida coreana? Es una de mis favoritas, pero tengo otras más que me gustan. ¿Kimchi? Eh, exacto. ¿Te gusta el reggaetón? No sabría decir sí, sí o no. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué dijo? Dijo las dos palabras al mismo tiempo. Perdón, estoy ahí. Bueno, amiga, no te preocupes. Estás enfermita, pues. Estás enfermita. Sí, sí, estoy procesando. Ok, dame los 5. No, bueno, sí. ¿Para mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este color representa algo muy especial para nosotros que somos ARMYs. Sí, por eso te lo regalas. Es con mi cabello. Sí, exacto. Según intento, según intento, ok. Solo porque soy bueno. ¿Qué le puedes decir a la gente que no le gusta el K-Pop? Solo pierden lo mejor del mundo. Desde Corea para el mundo. Eso, eso. Tú vas a ir a corto. La moda es el K-Pop. Nada que ver con el Rock, Reggaeton. Nada que ver con el K-Pop. Lo mejor es a morir.